Un sismo de 8 puntos grados en la escala de Rich que se acaba de percibir en la Ciudad de México ha sido un sismo bastante largo, en algunas zonas de la ciudad se perdió la energía eléctrica al menos aquí al norte de la ciudad desde la zona de Puerto Rico esta es una grabación de reforma de cómo fue el movimiento telúrico se escucharon algunas detonaciones al norte de la ciudad que pudieron haber sido de las fallas eléctricas, los transformadores pero confirmado, es una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter es un sismo muy fuerte bastante fuerte de los que no se habían sentido en al menos quizás 6 o 7 años el último sismo fuerte fue de 7 puntos y tanto cuando nació el famoso tenemos sismo con Marcelo Ebrard y pues bueno esperemos lo que reporten las autoridades después de este movimiento telúrico si hay daños en tu comunidad repórtalos recuerden utilizar las líneas telefónicas comunícate vía redes sociales si puedes o por mensajes, sms para no saturar las líneas gracias 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 yo ta